hola buenas a todos mis queridísimos lores hoy menos de 7 estamos aquí de james este red de redemption 2 episodio 23 según he mirado en youtube hace mucho tiempo que no jugamos al red dev como ya sabéis por a o por b ya puedo jugar así que vamos a intentarlo mínimo antes de antes de junio podría llegar a acabarlo creo que sí si jugo un poquito todos los días yo creo que yo creo que puedo llegar a acabarlo así que vamos a intentar acabarlo vamos a intentar acabarlo para poder jugar otras cosas vamos a seguir voy a mirar un momento a ver si se ve todo bien y tal porque el otro día me di cuenta de que la cámara y muchas veces que está más pequeña de lo que yo quiero eh ¿qué está pasando? que no se ve el directo ¿algo pasa a YouTube? o sea, a YouTube digo yo a Twitch bueno, supongo que se verá todo bien espero que sí vale, vamos a sí, yo creo que sí que está bien de tamaño, o sea, a ver, vista desde el OBS no está mal vale, un segundito voy a preparar una cosita aquí en el OBS para yo estar más cómodo a la hora de leer vuestro chat mi chat, hijos de puta vale, pues vamos allá lo último que hicimos no tengo ni puta idea os lo prometo ahí hay una misión secundaria, ahí hay una principal, ahí hay otra secundaria ahí hay otra secundaria vale pues vamos a hablar con el Leopold Strauss ¿dónde estás? me da mucha rabia que no puedas correr en el campamento en donde como no sé se le ha caído algo en mi casa estoy seguro buenas tardes lighty ah ¡ah! ¡ah! mr. morgan ¿está Gustavo? ¿cómo estás? ¿algo? ...algo ...algo ¿algo de cómo me veo? ok r ¿estás, um ¿estás, um, tal vez disponible para algún trabajo? ¿cotores? sí Creo que... Tu compromiso a tus duties es admirable. Sabes, señor Morgan, eres... Bueno... Te lo siento por ti. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, por supuesto que no. Eso es lo que yo estaba diciendo. Yo... Yo... Debtor. 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 lo antes posible. Las personas que deben venir a la banda están con... vale. No pasa nada. Abre el mapa. Una carta. Vamos, que pasamos fuera. Un segundito. 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 Vale. Ya está. Uf, voy a subir el ventilador porque me estoy pasando de calor, colega. Vamos a leer la carta porque creo que supongo que nos dará una decisión secundaria. Claro, aunque el puto borracho de mierda. ¿Señor? Alguien se rompió la caja. ¿Qué caja? La caja de dinero. Havimos eso por tantos años. ¿Por qué se rompió? No lo sé. Vej en este lugar. Todo dividido. A robar dinero. A robar dinero. Yo también. Yo también. Yo también. Vale, hasta luego. No sé. Pensaba que me iba a dar una decisión secundaria, pero vale. Eh... examinar. No sé si. No sé si. ¿No es verdad? Ah, esto. Ah, ¿eh? La historia de depravidad moral absoluta, debatria y perpetua drunkenness no les desgracé mucho. Tengo que escapar, pero estoy detenida aquí. ¿Puedes ayudar? En la mayoría de los días voy a encontrar en los cabines en la plantación. La casa principal y todo lo que se ha quedado son, gracias, no más. Vuelve, Penelope Braithwaite. Joder, otra vez colo. Eh, no me pienso meter en movidas de la banda, pero ven por culo, o sea, paso. Que dijo tanto lo que quieran. ¡Hostia puta! No sé si hacer misiones secundarias, hola. No sé si hacer misiones secundarias o ir directamente a... Ah, pues eso, a principal, coño. A ver, ya tenemos eso ahí. Hostia, tenemos un al lado. A ver, espérate un momento, a ver si los ubico. Uno ahí... Ah, pues ya está. Profesor. Ah, vale, pensaba que eran dos misiones de la misma y yo en plan de ser rayado. Ojito, esta me interesa. Esa me gusta mucho, esa misión. Para los nuevos. Bueno, para los nuevos. Supongo que... Lo estaréis... Bueno, da igual. Para los nuevos. En plan, supongo que estaréis siguiendo la serie, pero no. Nadie va a estar siguiendo la serie. O sea, hago capítulos muy largos. Muy largos y extensos. Además que, verdad, yo lo reconozco. Esto lo hago por afición. No, por ganar dinero, por ganar seguidores, nada. Simplemente por afición. Como. ¡Ya los ganamos! ¡No! ¡Es allá! ¡ 걸로 ver! Pero bueno. ¡Oh! Ya, people! Ya, man. No está Bueno Ya menos se me pillo Estos son los putos más free Eso lo loco de los cojones Ojito, 472, eh No es mala Que en aquella época 472 Un euro, o sea, un euro digo yo Un dólar en aquella época, ya lo he dicho varias veces Era como El equivalente ahora mismo a 33 Dólares Lo digo porque me interesa y lo leí Tocaba yo de mierda Podría ir ya ¿Va a venir o no va a venir? Por lo que se saca bastante ¡Los ojos de puta! Andá, que el caballo también la madre que lo parió, eh Ha salido por patas ¿Qué arma tenía yo la principal? Creo que era esta David Gosp ¡Hola compañero! ¿Cómo estamos? Te está yendo mal Twitch ¿Eso? ¿Te va mal Twitch? Porque a mí no me ha dejado No me ha dejado ver el directo desde Google Vaya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en tu puta madre ¿Tienes la honradez por el subsuelo? Sí, sí, realmente Yo lo he dicho muchas veces Aquí me lo vengo a pasar bien Aquí me lo vengo a pasar bien En el que me toca los cojones En el anti-west Se va a tomar por culo ¿Dónde está? Hay un hombre desnudo ¿Por qué había un hombre desnudo? Ojo, ojo, ojo ¿Qué es esto? Yo sé si o sea Muchas veces para conseguir Todo eso me he metido en casa No sé ¿Para qué te voy a mentir? ¿Es un altar de sacrificio? Aquí es Aquí es donde se conseguía Un casco vikingo ¡Achú! ¡Coño! Free COVID, eh Free COVID Yo para que no me bajara la honradez Yo los ponía En las vías del tren Y esperaba Pero bueno Eso no Eso no está Eso tampoco es honrado Cabrón Yo les pego un tiro Ya está Rapidito Un pin Muerto Me suena Me suena Me suena Me quiere sonar muchísimo Que por Concha vikinga Ojito Ha hecho la vikinga No es mala, eh No es mala He visto algo aquí ¿Por qué está lleno esto de lobos, tronco? Aquí ya hemos hecho Estaba alguna vez Tío, estaba esto lleno de lobos A cualquier peatón Pero bueno O sea Al primer peatón que he pasado Te lo he cepillado O sea, sí Porque sí Estaba esto Lleno de lobos Hasta hace nada La mierda De puntería tengo Sí Entonces Me cago en la puta Voy a ver esa casa Se ve todo bien Se escucha todo bien, ¿no? José Maoy No va a Twitch Maldía para streamear ¿Cómo? Y a los odios Los mataba Y los juntaba Y les quitaba la cabeza Y lanzaba los monotops Pero ¿cómo les quitaba la cabeza? ¿Por qué les quitaba la cabeza, compañero? Ah, supongo Una escopeta Maldía para streamear ¿Pero qué le ha pasado yo a Twitch? Ojito Una pasita ¿En qué episodio vas? ¿De YouTube? ¿Es 23 del juego? Ni puta idea Hace muchísimo Que no Que no juego Esta silla me va a estropear el día A ver No me queda tanto Como para Yo ya voy por el epílogo No, sí A ver Si yo el juego El juego me lo he pasado El juego me lo he pasado Y cuando salió Menos mal que me pilló trabajando Me lo compré Nada más salir Edición especial Creo que fue La edición esta De la cajita La que te viene Con el mapa Fotos y todo eso Me venía también Con cosas para el online Sorpresa El online del Red Dead No lo uso para nada Va según la compañía En Yoigo Aún va Me mato Me he viciado En ese juego Está muy bueno Yo soy Vodafone Yo soy Vodafone A mí me está yendo No te escucho Pero te apoyo No se me oye No se me Cabrón No se me oye No me habéis dicho nada Aquí le pillero 67 Pero me está Pero el juego se Oye Coño Si lo he mirado antes ¿Qué tarjeta gráfica tienes? Una que hace luces Creo que es Una envidia Pero no En plan No es muy O sea No estoy jugando En ordenador Estoy jugando En Playstation 4 Estoy jugando Con el gato A ver A mí yo Me acuerdo Cuando lo del ordenador Fue eso En plan Yo tenía pasta O repasta Y dije Eh Quiero Quiero un ordenador Y dice ¿Cuánto presupuesto tienes? Tú haz un ordenador Hostia Ya está Era de los malos Era de los malos O sea No he preguntado Pero era de los malos Honor Eh Te den por culo Honor de mierda Aquí sobrevives O te comen Por allí Viene gente ¿Eh? Equipo No funciona Twitch Pero bueno Pero se me está yendo Cabrones O sea Si estoy emitiendo ¿Cómo es que no funciona? Ah Pero a ver No funciona A la hora De streamear O no funciona A la hora De No Puma 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 no Ya está Estoy muerto Bueno A mí me va bien Claro O sea A ver A mí me estaba yendo bien No sé por qué Decidió tan mal Yo tengo Vodafone Bigotes Y Y bueno Ya veis Estoy emitiendo bien Estoy emitiendo bien No tengo bajones Ni nada Seguro que es Seguro Es que me lo veo venir En plan Cuando a todo el mundo le va bien A mí va mal Y cuando a todo el mundo le va mal A mí va de puta madre Vamos a cargarlo El otro día hablando con un No mira Cuento Pero el otro día hablando con un amigo Me dijo que él estaba con Twitch De hace muchos años No sé qué No sé cuánto Seguiendo un montón de gente Blablablablablablablablabla Bueno Que Twitch Iba a durar siempre No sé qué No sé cuánto No sé qué En plan de primo Twitch como YouTube O le va muy bien una temporada Y a lo mejor dentro de Tres, cinco años Está todo más por culo Que ni otra ¿Estás bien ahí? ¿Quién eres? Oh, está bien, señora No quiero que te vayas Bueno, no hace diferencia Ahora Si Si un outlaw O un animal wild No me da A mi 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 Vaya Dura poco, ¿eh? Un puño ¿Qué es esto? Ah, el capítulo o una ciudad que puedo llevar a ti también no, no puedo dejarlo ahora él no quiere eso no puedo tenerlo voy a hacer esto para ti Cal bueno voy a voy a dejarlo Oh si, un ejemplo antes de ahí y entonces vas a dejarlo en el Real Life Solo Se lo ha parado el marido. Ya he visto, de hecho desde Yoyo me han dado el aviso y me ha quedado en cuadros. ¿Pero eres de Yoyo, bigotes? Habían dicho que eras de bodajón, ¿no? Lleva la vida a la zona de caza. ¿Has visto un animal antes? No, pero de nuevo no he cogido mucho de nada. Bueno, no necesitas saber cómo hacer dos. No puedo correr, ¿eh? Estoy muy consciente. Entonces, ¿dónde deberíamos ir? Eh... Vamos a probar los árboles ahí, en el río. ¿Qué pasó con tu esposa, si no me interesa preguntar? ¡Oh! ¡Hombre! Es que cuando te ataco un oso... Me lo ha caído una semana. ¡Ugh! Me lo siento. Este fue realmente su sueño más que el mío. Me hubiera bajado el siguiente sueño de Chicago si hubiera dicho la palabra. Pero no. No sé. Es difícil explicar. Menta silvestre. Ojito. Eso para los calemuchos. ¿Algo pequeño? Creo que doy algo pequeño. Pero bueno. Qué desvía de mierda está esta arma. No loesch diez al lado. Es brindilla. Algo tiene que haber. ¿Debajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? al hoyo oh, que pena, un conejo no funciona así o sea, tú agarras a un conejo así y tiras de la piel, no la puta madre de un tiro conejo por un par de... bueno esto fue de conejo da para mucho ojo, eh a ver, vivir en una casita así a mí me encantaría siempre y cuando tenga las comodidades de la ciudad obviamente a mis comodidades me refiero a... al hoyo, hijo de puta ala, ya sabes, despellejar un globo aquí, caballito que esto lo vendo yo donde está el otro usted sigue hablando, señora que no pasa nada a esta señora creo que la podemos visitar más de una vez este cambio de imagen qué guapo, ¿no? no hay momento por dios, señora aprete el culo me subo un poco voy a subir un poquito el volumen del juego me estoy muriendo, ¿verdad? me voy a subir un poquito el volumen del juego porque si no parece que no se escuche a los del chat se escucha todo bien a mí no me empujes se ve que te tengo un muy nabajazo esa con las tripas tú 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 thank you that was the first time anyone's done anything nice for us for me I love you I love you but she sure don't always make it easy that she doesn't I'd invite you in but I'm dead on my feet if you forget the pun si yo también que te crees please call again sometime though a good rest and hopefully I'll be a new woman you take care of me ¿por qué no te subes al caballo? tú te subas ojito un momento sí dígame muy bien me ha colgado al instante si no querías hablar conmigo dilo puta más honor bueno poco a poco se va empezando ¿no? eh vamos a dormir abrí ha entrado la zona no me interesa alemán el legendario dejarlo vivir es legendario te voy a pegar un tiro me cago en su puta madre es que estoy cansado no no sí claro que lo he captado espérate me pega un tiro sal 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 con dios hijos de puta descansar madre mía que está cayendo tronco asapan asapan pal de un puto arriba están charcando todo día tarde vamos a dormir hasta mediodía vienen aquí a tocar los cojones hombre yo solo quería un campamento tranquilito bien estoy en mi territorio lo sabías otra cosa te voy a decir dos copetas tengo ojo puta ojo viaje rápido nos interesa un viaje rápido anesburg hacia anesburg podríamos viajar viajar rápido anesburg tonto vamos venga chacho carga joder que ciudad de mierda no 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 nada, que estaba mirando un... un mensaje me ha enviado ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? Solo un amigo realista Micah cree que hay una ratita ¿A qué evidencia? Solo está en un minuto Pinkerton se muestra Molly era la que... La que dispararon Creo que dispararon ya La que dispararon con una escopeta Y es un plato que a los traidores al agua No, 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 no Esta es cortesía Ay, corazón de mierda Los dos Este por ser una lagartija Que no para de encordiar Y yo lo tengo por tragarse de todo ¿A qué puedo entrar? No puedo entrar Así que ¿Por qué te vayas a John contra mis deseos? No quiero que él estén Ni lo que yo Nosotros vamos a cerrar un negocio, Arthur ¿Qué haces? Queremos salir Y Cornwall quiere que nos deje de robar Y todos sabemos que su dinero Es lo que mantiene los Pinkertons en la cabeza Él es América, Arthur Y yo quiero salir Y él... Él no nos dejó Se está haciendo mucho avance Aquí es donde se lía, creo Pero es que lo estáis viendo O sea, es que ya no busca ni dinero Ni hostia ni nada Es que va por él porque Sí, porque nos ha jodido Y tal Pero coño Pero está hecho una puta mierda O sea, la banda entera está hecho una puta mierda Dutch, no se te ve desde lejos, hijo puta No le doy al cabrón Malvina I asked for the best I paid for the best We are very close, Mr. Cornwall I know you've heard this before Chance, sir Send a telegram to Goldberg in New York Tell him I won't borrow it more than 3.2% Sorry, no, I have heard it before And get that army man to pay his portage charge Yes, sir We are doing all we can within the confines of the law The law? I think we both know what you can do with your law Find me Dutch Van Der Linde Bring him here And leave the laws to them as need them Good day, sir Come along, Mr. Ross We have work to do Mr. Dinsbury Mr. Cornwall Now listen up, Dinsbury What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement And I intend to make it a success no matter what the cost It's the wages Folk feel that you Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir Not two figs It's a nonsense that will bring a plague on our houses, sir Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall What do you want, sir? I'm not quite sure just yet Your impudence will be your undoing, sir I'm undone already Even my best friend here, he thinks I'm crazy And like this poor fellow you are talking to My feelings are hurt You robbed me, sir And you robbed him Funny world You show a criminal's grasp of sophistry, sir I did no such thing You kill I kill You robbed I robbed Only difference I can see is I choose Whom I kill And robbed And you destroy everything in your path I've heard just about enough I'll tell you what You give me this ship Ten thousand dollars And safe passage out of here I'll let you live Let's see I'll do no such thing You sure? I'm going to hit one I prefer it this way You lost your land No, it's over, boys No, it's over, boys No, it's over, boys Oh, shit I love What the hell Have you done, Dad? A Michael que le coma los huevos Colegas Voy a sacar esto Vámonos con el tren Ahí hay uno Hámonos con el tren ¿Dónde vas? ¡Ay, se me pica! ¿Que no tengo balas? ¡Ay, se me pica! ¿Crees que tienes las llenas de esto, Morgan? ¡Cue la mierda! ¡Ele muerto! ¡Nos tenemos más allá abajo! ¡Claro un poco de espacio! ¡Vas dices que no era una misión de revancias! ¡No era! ¡Nos tenemos lo que nos venimos, esos papeles! ¡No hay más! ¡No se aparez tú! ¡No! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡Voy a acabar antes con esto! ¡Vamos! ¡No paro! 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 ¡Nos paro! ¡No paro a todo! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! No tengo nada para aclarar el geno en mi caballo Es que no me entero de lo que ha pasado O sea, porque las compañías de repente han dicho Vamos a bloquear Twitch Si le pegamos un tiro gramaica Se ha acabado nuestros problemas ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos bien? No, no jugamos malo y superior al mismo tiempo, Morgan Todos sabíamos que más o menos, Cornwall tenía que ir Déjame ver esos libros Hay más atención que no necesitamos Parece que todo el mundo está cerrando en nosotros Duns, no será mucho tiempo antes de encontrar lo que estamos escondiendo ahora Especialmente, nosotros no estamos exactamente escondiendo ahora Solo necesitamos un distracción Buyos un poco de tiempo Parece que la compañía de Cornwall ha aprobado un contrato con el ejército Sonido de abrir Oh Un plato con el ejército Sonidos 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 Por supuesto, boss. ¿Suscríbete a qué? El plan. De salir de aquí. Nada se ha cambiado. No se ha cambiado, ¿eh? Hay una vieja vieja, al lado de Van Horn. Me encuentre ahí cuando puedas, Black Lung. Vamos a separar. Nos reuniremos de vuelta en el campo. Esto es loco. ¿Por qué te quitas el caballo? ¿Cómo vuelves? O sea, el Dash ya se le está llenando la cabeza. En plan de, ya empieza... Ya empieza a irse más con el otro que contigo, ¿eh? Malo. Mal rollito. A ver. Mapa. Referiendo son sonido. Vamos aquí, ya está. Uno ahí, dos ahí, tres, cuatro... Vale, no vamos mal. Llevamos 46 minutitos de... Ahora, vamos. Puedo grabar varios. ¡Adiós! 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 Predicador loco. ¡Adiós! Ya está. Casi sin más. No es una misión secundaria, es un evento que aparece y ya está. Es un puto loco, ya está. No me interesaba la misión. ¡Joder! ¡Joder! Hola, buenas tardes. Reverend. ¿Estás bien, Mr. Morgan? No lo sé, Reverend. Estas son momentos desafiables. Para todos nosotros. Sí, muy desafiables. No te pareces como tú mismo, de alguna manera. Yo siempre... Yo me dejé la morfina, señor. ¡Adiós! Reverend Swanson, ¿por qué nos excusa un momento? ¡Adiós! Nueva York. Nos vamos a ir a Nueva York. Ahora, ellos nos han detenido, en el sur, en el sur, en el sur. Nos vamos a ir a un bar, en un río, y nos vamos a ir al sur. Nueva York. Luego, Tahiti, las Islas Fiji, o este lugar, Nueva Guinea. Las chicas danas, la libertad. Pero primero, tenemos que hacer un montón de lluvia, un montón de commoción. Y luego, nos desaparecemos. Tenemos más commoción, un escenario, y un montón de lluvia. No estamos tan buenos a hacer escenarios, ¿no? ¿Dutch? ¿Estás sentiendo bien, Arthur? ¡Claramente no! ¡Claro, estoy bien! ¡Puede a mí por interrumpir! ¡Habré un amigo, Arthur! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dutch! ¡Eso es Eagle Flies! ¡Su padre es un gran presidente! ¡Charles y yo somos... ...¡Pretended a ser mercenarios! ¡Habré un gran favor! ¡Dutch! ¡Vanderlin! ¿Cómo estás haciendo? ¡No bien, señor! ¡Bien, desculpe de escuchar eso! ¿Cómo es tu padre? Mi padre está confundido... ...es conocimiento con la maldad. Su gente, mi gente... ...hemos mucho sufrimiento, hemos habido mucho... ...hemos confiado mucho... ...hemos confiado mucho, ahora hemos tomado nuestros huesos. ¿Quién? La división de infantería postada en Fort Wallace. ¿Por qué? El colonel Favors es un liro... ...y un muro. Esos hombres no se van a parar hasta que estemos todos muertos. Los hombres no pueden matar, no pueden matar. ¡Nos vamos a starver! ¡Esto es otro acto! ¡Lo veo eso! En el tiempo antes de lo que... ...es que no sé si son pueblos indígenas o tribus nativas... ...o indígenas de África. ¡Ni puta idea! No, dije a tu padre que no lucharé sobre algunos huesos. Pero no he hecho ninguna promesa. ¡Vamos a seguir! Sí. No hay que tener que ir con ellos... ...para tratar de evitar las cosas de... ...de salir de la mano. Supongo... ¡Vamos a seguir! ¿Puedes obtener más huesos? ¡Sélo! Entiendo que Eagle Flies es maravilloso... ...lo único que quiere es el alboroto ese que pedía. ¿Qué ha sido eso? Alguien se ha matado muy fuerte, eh. Sí, hijo, me diga sobre este... ...Colonel Favors. Es un hombre vio. Voy a hacer así. Y el regimen toma el placer de perseguir a nosotros. Todos los jóvenes han sido tomados de nuestra reserva... ...y enviados a las escuelas reformas. Muchas mujeres también. Los viejos son enfermas y enfermas... ...pero ellos deliberadamente retiran medicina y suplazos de nosotros. Esto se termina hoy. Tienes mi palabra sobre eso. ¿Por qué estás involucrado en esto, Dutch? ¿Sabes a mí? Nos disparamos a los chicos que necesitamos disparar... ...nos salvamos a los chicos que necesitamos salvar... ...y alimentar que necesitamos alimentar. No esto de nuevo. Hace mucho tiempo que hemos ayudado a nadie pero nosotros. ...y incluso tú sabes eso. Te he dicho. Nozul. Necesitamos nozul, Arthur. Nozul. Y la fe. No todavía no sé si hay que hacer nada. Si no, hazme preguntarme y pensé. Solo pensé por un segundo. Los Pinkertons han tenido tiempo para reenforcar. El mundo civilizado está cerrando a nosotros. ¿Quién sabe de lo que Mollie les ha dicho? Lo que se estaba diciendo. Quiere buscar el conflicto para que todas las fuerzas armadas... ...de ese momento, de esa zona... ...se centren en los indios y ellos puedan huir. Nosotros hemos terminado. El gobierno es mucho más probable que los extranjera a otros problemas. Especialmente si hay un nuevo escandal. Y luego podemos despedirnos. Como dije, solo necesitamos ese ruido. Y un nuevo escurro. Máica, Máica, Máica. ¿Por qué no te casas con Máica, joputa? Vamos a ponernos esto No, este no Mira, me voy a poner este Y Y la escopedilla me voy a poner Esos hombres, como dije Vamos a liarla en el barco, ¿no? Creo que sí Joder, los habéis tenido que respirar hasta la noche O sea, puta pereza ¿Por qué tengo que remar yo? ¿Qué decir por culo? ¿Qué reme otro? Bueno, lo vamos a cepillar a todos Voy a hacerlo rápido O sea, ni sigilo, ni este, ni no Le voy a pegar un tiro El primero que pase y a la Menos mal, ¿eh? Uy pero no había que matarlos a todos has atacado al caballo de águila voladora al caballo que caballo tronco le pega un tiro a un pavo nada más good luck try not to kill anyone arthur no sé, parece que quieren que lo hagamos así mea culpa lo reconozco no matan a nadie no matan a nadie mis cojones me falta una chuela ¿por qué no me la devuelves? carta para Martín y su padre he perdido mi hacha vikinga me cago en mi puta madre ¿qué es la chuela? ¿qué es la chuela? ¿qué es la chuela? voy a entrar el agua por todos lados vamos creo yo agua por todos lados vamos a tener que reunirlos ven aquí caballo que coño le pasa a esta puta misión me cago en cristo de redentor compañero tenemos que no he hecho nada más que esto no 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 vale vale pues llevamos me estoy muriendo verdad a comer a comer con su madre ojo pescar así es fácil eh vale no es fácil me pesca una mosca cañonazos nos podemos cocinar y nos lo zampamos ya estás metido de mierda hasta las rodillas vale pues yo no los cocino y me los como eh vamos a dejar por aquí el vídeo de youtube pero vamos a seguir voy a grabar una horita más mínimo así que a los de youtube como digo siempre chao